Entonces esa idea de juego está en lo que es la comunicación del equipo o por qué necesitamos un modelo de juego. Porque necesitamos comunicarnos entre los jugadores. Entonces es la forma de comunicarse, saber en cada momento qué tenemos que hacer o qué vamos a hacer. Bien, y como os decía, dentro del ataque posicional, bueno, os explico lo que contempla el modelo de juego ofensivo. El modelo de juego ofensivo contempla lo que es el ataque posicional, que es cuando la defensa rival está organizada, las transiciones ofensivas es cuando la defensa rival no está organizada y las jugadas a balón parado. Bien, esos tres aspectos contemplan el modelo de juego ofensivo. Dentro del modelo de juego defensivo estaría lo contrario, la defensa posicional, las transiciones defensivas y el balón parado defensivo. Bien, explico esto para que veamos que nos vamos a centrar dentro del ataque posicional en qué? En el ataque en media cancha y en las salidas de presión. Es decir, ambas situaciones son contra defensa organizada. Y también dentro del ataque posicional estarían las situaciones especiales 5 para 4 y 4 para 3, de las cuales no vamos a hablar. Todo eso contempla el ataque posicional. Bien, y además vamos a incidir en los sistemas que veis ahí, que sistemas utilizamos fundamentalmente en el ataque en media cancha, el 3-1 y el 4-0. Y en situaciones específicas, en algunos casos, en el ataque posicional como recurso utilizamos el 2-2. Y en cambio las salidas de presión, tanto el sistema 3-1 como el 4-0. Alternamos ambos sistemas. Y si nos vamos a las formas del ataque, hay tres formas genéricas de organizar mi ataque, mi modelo de juego en ataque. El juego dirigido, juego prefabricado y juego libre. ¿Qué es el juego prefabricado? Es aquel en el que tú preparas un movimiento y los jugadores hacen ese movimiento pase lo que pase. Es decir, el primer jugador pasa al segundo jugador, hace un movimiento a un sitio determinado, el segundo jugador pasa a otro sitio determinado y hace otro movimiento determinado. Es decir, jugadas preparadas. ¿Qué ocurre? Que evidentemente eso, poquito a poco, ha ido desapareciendo. En momentos puntuales lo puedo utilizar o algún equipo lo puede utilizar, pero era lo que se hacía antaño, hace años. Cada vez vamos desechando más ese tipo de situaciones y solo lo utilizamos en algún momento puntual. Por otro lado está el juego libre. Hablamos no de que cada jugador haga lo que quiera, sino que en función de una idea los jugadores sean los que actúen. Es decir, darle el absoluto protagonismo al jugador. Y la otra forma de juego en ataque es el juego dirigido. Es decir, que realizamos uno, dos, tres movimientos ensayados y a partir de ahí son los jugadores los que actúan, los que toman decisiones. Esto es lo que hacemos habitualmente y esto es lo que se hace fundamentalmente ahora mismo en las competiciones. Por lo tanto, es la forma de juego más adecuada, con dos, tres movimientos iniciales, que es la base para saber dónde y cómo me tengo que mover en el inicio y a partir de ahí los jugadores actúan. Pero claro, los jugadores actúan en función de ese modelo de juego que yo planteo. Es decir, si un jugador hace una cosa determinada, los demás tenemos que actuar también en función de eso que hace ese jugador. Es decir, y el segundo jugador actuará y en función de eso también el tercero y el cuarto. Y para eso, evidentemente, tengo que entrenar. Y me diréis, bueno, eso es juego prefabricado. No, porque el jugador, el segundo jugador podía haber hecho otra cosa diferente. Y si el segundo jugador hace otra cosa diferente, yo a través de la parte perceptiva y decisional, que soy el tercero y el cuarto, tengo que hacer otra cosa. Es decir, en función de lo que va pasando, vamos actuando. Pero siempre dentro de ese modelo de juego que es la forma de comunicarnos en ataque. No sé si tenéis alguna pregunta. Podéis pararme en cualquier momento y preguntar. Y los sistemas más utilizados son el 3-1 y el 4-0, tanto en el ataque en media cancha como en las salidas de presión. Y como recurso el 2-2, solo en situaciones especiales o como recurso contra defensas cerradas en el ataque en media cancha. Bien, voy a pasar rápido esto, porque es muy genérico. ¿Qué es el sistema 3-1? Pues es el posicionamiento inicial con tres jugadores en la zona de construcción y uno en la zona de finalización. ¿Y para qué sirve? Fundamentalmente para atacar las defensas más cerradas. No quiere decir que no lo pueda utilizar en otro momento, que también lo utilizo, pero como idea fundamental para atacar defensas cerradas, para generar profundidad y poder jugar sobre el pivot. Y sobre todo para jugar más directo, para tener más intención ofensiva. El 4-0 es más útil para jugar contra defensas más presionantes, más abiertas. O defensas de cambios en media cancha no tan presionantes, pero con espacio detrás de la primera línea defensiva. ¿Qué ocurre con el sistema 4-0? Que requiere mucha más paciencia, más posesión en la construcción. Por eso depende la idea que tenga. Si lo que quiero es construir con más tranquilidad, con más posesión, pues utilizo el sistema 4-0. Si quiero ser más directo, el 3-1. Y el 2-2 es un recurso cuando tengo algún jugador o tengo jugadores que son muy buenos uno contra uno y estoy teniendo problemas para atacar una defensa cerrada. Entonces es un recurso para generar desequilibrio a partir de ese uno contra uno y generar superioridades. Bien, pero fundamentalmente lo que más utilizamos es el 3-1 y el 4-0. ¿Alguna pregunta, Pilar? Si hay alguna pregunta me vas diciendo tú. Vale, sí. Como somos pocos en la charla, pues lo que tú dices. No hay problema por interrumpir según vas hablando. Vale, y me podéis parar en cualquier momento. Bien, aquí veis situaciones 3-1 y 4-0 en un vídeo. Esto es del último campeonato oficial de la Euro 2018 en Eslovenia, de la última que jugamos. La transición del 3-1 al 4-0 o del 4-0 al 3-1. Aquí estamos 3-1. Fijaros ese corte sin balón con la opción del pivot. Siempre la aparición de ese tercer hombre que sorprende sin balón. O sea que no es solo el movimiento entre los dos hombres, entre el pasador y el receptor, sino la aparición siempre del tercer hombre, que esa es la clave para sorprender. Y aquí un inicio 4-0. Y la transformación a situaciones de 3-1 posteriormente. Alternamos constantemente ambos sistemas. Una situación 4-0 y transformación a 3-1. Bien, como veis, partimos siempre muchas veces de situaciones 4-0 y luego pasamos a 3-1. O 3-1 con movimientos, volvemos al 4-0 como aquí, para generar espacios, como en este caso. Y tratar de buscar espacios de finalización en la espalda. Pero, ¿alguien me puede decir qué sistema prima por encima de todos? Y lo mismo, empezamos 4-0 para crear espacio con paralelas. Pero, ¿cuál es el sistema que prima? Yo creo que prima el 4-0, sobre todo. Sí. Pero, creo que también prima por la escasez de pivots. ¿Estás seguro? Fíjate ahí, lo que hacemos. No, digo a nivel general, no solo aquí. En la iniciación sí que podemos empezar 4-0, muchas veces, dependiendo también de la posición de la defensa, muchas veces. Pero siempre buscamos, excepto en situaciones en las que estamos teniendo problemas con el juego 3-1, y utilizamos 4-0, la mayoría de las veces prima el sistema 3-1. ¿Por qué esto? Esa es la cuestión. Y eso es lo que tenemos que analizar también cuando estemos en nuestro equipo. La cuestión es el nivel arbitral. El nivel arbitral no es si son buenos o malos, sino el nivel de permisividad de juego, de los contactos. ¿Qué ocurre? Que en las competiciones europeas se permite mucho más contacto. Con lo cual, el jugar 4-0 supone que tengamos poca profundidad, que sea mucho más difícil desbordar en situaciones de uno contra uno. En situaciones de dualidades, porque te agarran, te empujan. Y todo eso, ahí los árbitros en las competiciones internacionales son mucho más permitivos. Entonces, cuesta muchísimo tener profundidad. Y aunque utilizamos el sistema 4-0, y como decía Raúl, en el inicio lo hacemos, pero siempre buscamos tener referencia, sobre todo profundidad, para poder llegar. Porque si no, al ser más permisivos y poner el límite más abajo en los contactos y en las faltas, es mucho más complicado. Esa es una gran diferencia. Y todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de construir mi forma de juego, mi modelo de juego. Bien, dentro del sistema 3-1, vamos a hablar ahora específicamente del sistema 3-1, vamos a ver las tres selecciones fundamentales, que son las dos absolutas, masculina y femenina, y la sub-19 masculina. Como os decía, la filosofía es muy parecida, aunque los movimientos de ataque luego ya son diferentes. ¿Por qué? Porque cada seleccionador, dentro de esa filosofía, utiliza algún movimiento que es diferente. Pero la filosofía es la misma, la idea de juego es la misma. Bien, y dentro de la forma de juego, la idea de juego del ataque 3-1, tenemos tres ideas de juego. El falso pivot, el pivot fijo y el pivot móvil. ¿El pivot fijo qué es? Es la forma de juego del pivot de espaldas, habituado a jugar en el centro, o apareciendo para poder recibir el típico juego de pivot específico. El falso pivot es una variante del pivot fijo, pero con situaciones donde el pivot sale mucho más a las bandas. Aunque siguen jugando de espaldas, sale mucho más a las bandas. Hay corte del ala para dejarle espacio y meter el balón al pivot en las bandas. Buscamos más que el pivot no solo juegue en el centro, sino también juegue en las bandas. De acuerdo, y el pivot móvil es aquel en la que algunas veces utilizamos a jugadores que no son especialistas en el pivot, por ejemplo, como puede ser Raúl Campos, que tiene mucha más movilidad, que entra, sale, y no solo juega en la posición de pivot, o Raúl, perdón, o Rafa Usín, que puede jugar también de ala. Entonces tratamos de sacar a los defensores fuera, en algunos casos que estamos teniendo problema con el cierre, lo que hacemos es sacarle fuera para generar espacio y que otro lo pueda aprovechar. Por eso, dependiendo de qué partido sea, también buscamos una idea u otra. El falso pivot, pase y corte. Corta en diagonal, busca la entrada de segundas. No puede jugar a ese lado, juega al lado contrario. Ahí ya los jugadores van tomando decisiones a partir de ese primer o segundo movimiento y os van decidiendo. Y diréis, efectivamente, eso que estábamos hablando del ataque dirigido, de la forma de ataque dirigido, es la clave. Los dos primeros movimientos y a partir de ahí, en función de lo que pasa, ya los jugadores van tomando decisiones. Primer corte. Volvemos a jugar al lado contrario. Hay otro movimiento diferente de inicio para buscar ese tipo de situación. Aquí tenemos otra situación diferente. Falso pivot. Que hay a este lado. Pase. Corte. Sacamos al lado contrario y volvemos a hacer otra vez el mismo movimiento con sobreposición. Pero ahora permite que el pivot se pueda girar. Ya ahí van decidiendo ellos. Ya es la lectura del juego, pero en base a ese modelo de juego. Dentro también del sistema 3.1 pasamos a la otra idea de pivot, el pivot móvil. Con puertas atrás, con cintas, jugando detrás de la espalda del cierre, saliendo de la zona de ataque a la zona de construcción. Aquí vemos una puerta atrás. Jugar por detrás de la defensa, buscando cintas, para que después lo podamos utilizar con entradas de primeras y de segundas. Pivot fijo, que es cuando el pivot juega prácticamente en la zona central y de espaldas, que es el pivot de la antigua usanza, que ahora también estamos volviendo a recuperar, porque como os decía, es muy importante, sobre todo para jugar partidos internacionales, fuera de España, porque hay mucho más contacto, se permite mucho más, y necesitamos una referencia para tener más profundidad, entonces que tenemos que jugar mucho más directo, necesitamos muchas veces jugar con el pivot fijo en el centro de espaldas para poder recibir. Y a partir de ahí entra la entrada de primeras y de segundas cuando el pivot recibe en el medio. Aquí es un bloqueo al defensor. Entonces, en función de lo que estemos utilizando, la idea de pivot, buscamos unos movimientos u otros. Y esos movimientos son los que antes os hablaba del modelo del juego. ¿Qué quiero hacer? Pues como lo hago, y todos sabemos qué ideas tengo para hacer eso. En este caso, iniciamos con falso pivot para volver a una situación de pivot fijo. ¿Suena? ¡Vamos! Las tareas, no me voy a parar en ellas porque lo importante es la idea de juego. Pero aquí, por ejemplo, tenemos en vídeo una tarea y me diréis ¿qué tarea es? Pues simplemente obligar a que el equipo defensor siempre defienda por detrás de media cancha. ¿Para qué creéis que hacemos esto? Antes hablaba de que iniciábamos sin oposición, como asimilación las primeras sesiones de entrenamiento o cuando estoy introduciendo algún movimiento dentro del modelo de juego. Y como hablábamos o como os decía, la progresión tiene que ser de acuerdo a introducirlo dentro de las situaciones jugadas de la competición. ¿Qué hacemos? Trasladarlo a una situación con oposición en el juego. Bien, esa es una de las ideas. Esta idea de juego la seguimos manteniendo y dentro del sistema 4-0 fundamentalmente utilizamos un ataque asimétrico con tres jugadores en línea. Vamos a ver aquí cuál es la idea. Esta es la idea. Veis aquí en este gráfico la idea es que sea un ataque asimétrico tres en línea para generar cortina y triángulos. La base es posteriormente a los primeros movimientos son los triángulos pero en el inicio es generar tres en línea para crear situaciones de cortina y llamar la atención de la defensa. Lo vamos a ver en el vídeo o en las animaciones primero. La idea es esa. Tres en línea el ataque es asimétrico no hay simetría y normalmente el ala del lado del tres en línea está más retrasado que el ala del lado contrario. A partir de ahí puedo recibir este hombre del tres en línea que se para en el centro o hacer cortina en ese caso y a partir de ahí darle continuidad al juego. Se para tenemos la opción de jugar en la banda del tres en línea profundo y hay triángulo a partir del inicio asimétrico luego generamos triángulos lo mismo aquí tres en línea y a partir de ahí buscar una situación donde podamos superar con esa línea de pase hemos superado ya podemos atacar y si no triángulos o también la paralela interior movimientos dentro de esa idea el tres en línea o el pase en elevación posterior al que corta esa es la idea del 4-0 en nuestro juego por ejemplo vamos a ver el vídeo anterior primer movimiento para generar espacio y aquí ya estamos para generar esta situación de tres en línea y aquí estamos ya en una situación de tres en línea ¿qué pasa? que en este con este sistema y esta idea de juego del tres en línea de esta forma de juego del tres en línea porque luego dentro de cada sistema del 4-0 hay diferentes formas de juego con movimientos triangulares con movimientos circulares y esta es otra idea el tres en línea entonces dentro de esta idea normalmente el cierre quien está en el cierre es el hombre de soporte de ayuda de apoyo es el hombre que siempre tiene que ser referencia siempre tenemos que tener un hombre ahí para darle apoyo al poseedor de valor entonces no se puede ir siempre solo cuando puede desbordar fijaros ahí se queda siempre se sigue quedando porque tiene que ser apoyo los que se mueven son los otros tres jugadores ahí se sigue quedando y hace movimiento solo de ruptura cuando cuando es necesario cuando tiene apoyo ahora tiene apoyo vale ahora sabe que tiene apoyo ahora puede cortar de acuerdo y para qué corta en este momento no corta para profundizar y ganar la espalda sino para crear una situación de de confusión en la defensa que eso es lo que tengo que tratar de hacer en el inicio para tratar de arrastrar al primer defensor y para generar dudas pero fijaros lo que ha hecho este hombre este hombre ahora se ha convertido en cierre como no tenía apoyo del poseedor de balón que ha hecho se ha ido rápidamente para atrás Smart All Run está leyendo que le van a presionar y no tiene apoyo ahora él se convierte perdón ahora él se convierte en cierre y si introducimos cosas nuevas tenemos que hacerlo después de un gran campeonato por ejemplo un mundial sabiendo que tenemos cierto tiempo para ir poquito a poco asimilándolas y muy progresivamente porque tenemos muy pocas sesiones de entrenamiento entonces qué pasa que tenemos una base de trabajo que es fundamentalmente la defensa que la mantenemos desde hace mucho tiempo en todas las elecciones no hemos hablado de la defensa pero la defensa el concepto táctico además es el mismo la defensa de cambios pero todas las elecciones lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo entonces la mayoría de los jugadores lo conocen cuando viene un jugador nuevo y no lo domina poco a poco lo va asimilando porque todos los demás te llevan a poder tener más facilidad en la asimilación si introducimos 6-7 jugadores nuevos estamos muertos porque tenemos que empezar a trabajar todo de cero ese es un problema por eso es tan importante el trabajo en las elecciones inferiores que nos permite que los jugadores ya vayan dominando ese modelo de juego que utilizan las elecciones absolutas esa es una de las claves bien eso eso por un lado con lo cual qué pasa que ya tenemos asimilado unas ideas de juego con lo cual no variamos muy poquito son pocas cosas a nivel táctico pero las tenemos muy asimiladas y muy claras ¿por qué? porque además cada jugador viene de una idea de juego diferente entonces y tenemos dos sesiones de entrenamiento o incluso una muchas veces con lo cual no nos da tiempo y ¿qué hacemos? pues repasar todas las cosas tácticas en una o dos sesiones de entrenamiento el ataque posicional la defensa y el balón parado y las situaciones de 5 para 4 sobre todo y las situaciones Gracias por ver el video.